¡Feliz y bendiciones para todos! ¡Feliz y bendiciones para todos! ¡Feliz y bendiciones para todos! Hoy no vamos a hablar de estrategias para vender, hoy no vamos a hablar de marketing, hoy no vamos a hablar de generación de leads, de conversaciones en venta. Hoy vamos a hablar de nosotros primero, de nosotros como seres humanos, del tema de propósitos de vida y nuestros propósitos dentro del negocio inmobiliario. Y tal vez es un tema muy complicado de tocar, porque normalmente no tenemos este tipo de conversaciones, pero cuando las tenemos son conversaciones que nos enganchan. Cuando hablamos del sentido de la vida, cuando hablamos de hacia dónde estoy dirigiendo mi vida, qué cosas les dan valor y sentido, propósito, importancia, relevancia a nuestra vida. Y la intencionalidad, así es. Verónica, bienvenida, qué bueno. Oye, pero veo mucha gente conectándose, prendiendo la cámara, qué bueno. Voy saludando a todos los que también vienen a la cámara. Darle la bienvenida a Yusmey y Daniel, que están entrando al equipo, que están además... Además, creo que esta es tu primera sesión. Igual, Froyland, desde México, se está uniendo a nuestro equipo. Bienvenido, Froyland. Qué alegría. Les cuento que estamos ya haciendo todas las gestiones. Adelante, adelante, Leo. Feliz día para todos, Yoni. Discúlpame que te interrumpa. ¿No has incluido a Abraham, a Jorge Abraham en el grupo y no ha podido entrar? No lo veo. No lo veo en la sala pidiendo acceso. Dile que intente. Dilele el link, por favor, porque no lo hemos visto. Gracias. Pero en lo que él pide acceso, le vamos a dar acceso. Entonces, bueno, la primera pregunta que tengo para ustedes hoy, y vamos a hacer un punto interactivo, es... ¿Qué es eso de tener propósito en la vida? ¿Y qué tiene que ver eso con el negocio inmobiliario? Y cuando hablamos de... A ver, no sé si alguien quiere comentarme algo acerca de este punto en particular. No, Yoni. Adelante, Marta. Voy a ir ocultando para que la pantalla sea mucho más nitida. Voy a ocultar a los que tienen la cámara apagada, con permiso de ustedes, y darle espacio a los que tienen la cámara apagada. Adelante, Marta. Bueno, Yoni, tú dices que qué es eso del propósito en la vida y que qué tiene que ver en el mundo inmobiliario. Así es. Esa es tu pregunta. Así es. Ok. Nuestro propósito en la vida, hoy en día, a la edad que nosotros tenemos, es precisamente, y más en ese aspecto del mundo inmobiliario, dejar un legado. Uno no termina de aprender, definitivamente, así pasan los años, todos los días nosotros aprendemos. Y definitivamente, cuando tú hablas de propósito, no es solamente vivir, pasarla bien, disfrutar, no. Hoy en día somos nosotros conscientes de que debemos dejar un legado, no como que estar y pasó y ya. Ese es el propósito y específicamente en este aspecto del mundo inmobiliario, para mí. Así es, así es, Marta. Y definitivamente eso es parte de lo que hablamos cuando hay propósito, es dejar un legado, es, pero cada quien tiene, digamos, algo que es importante en su vida, ¿no? Para algunos es, el propósito es ayudar a otros, es amar, es hacer una familia, es llevar adelante de la familia a un nuevo nivel. Cada quien tiene su propia historia y digamos que acá es muy relativo decir, bueno, todos tenemos que entrar por este camino o por el otro camino. Y de eso se trata, ¿no? Porque lo que es importante para mí no es importante para Zully o para Roel. Y definitivamente yo estoy contigo en el tema de que sí, tenemos que tener un legado que nos conecte con, que nos genere más sentido a lo que hacemos. Y definitivamente el dejar un legado es algo que es dejar huella, que le da sentido y propósito a la vida. Así que, bueno, gracias, Marta, por allí. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Qué tiene que ver el propósito de la vida con el negocio inmobiliario? Dice por ahí, Giovanna, buscar dentro de mí mismo, dice, voy a leer, adelante, ya va, voy a leer lo que dice Giovanna y te doy la palabra. Giovanna, Giovanna dice, a ver, buscar dentro de nosotros mismos la razón de ser y estar en este mundo. Y si eso conecta con el servicio y esta profesión, hace mucho sentido. Fantástico, Giovanna. ¿Quién más iba a agregar algo? Por aquí yo, Johnny, Vero. Vero y después Frank. Adelante, Vero, pero no te vemos. Prende la cámara. No estoy disponible. Te escuchamos, te escuchamos, dale, 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 dale. No me van a esperar a escuchar. Bueno, primero, buenos días a todos, chicos. Johnny, bueno, gracias por este espacio siempre, aunque no siempre estoy aquí, aquí vuelvo de nuevo. Bueno, mira, qué pregunta tan bonita estás haciendo, porque la verdad es que muchas personas, y voy a tratar de ser corta, muchas personas siempre nos preocupamos por encontrar cuál es el propósito, cuál es el propósito mío, porque estoy aquí, porque hago lo que hago. Y más que preocuparnos por eso, yo digo que qué es eso que te mueve, qué es eso que te levanta de la cama todos los días. Qué te motiva más que un trabajo, y esto es, bueno, como muy personal, pero lo comparto aquí para ustedes para que lo piensen. Más que un trabajo es, qué encuentro de esto que estoy haciendo que me motiva, qué es lo que me motiva aquí. O sea, ok, como asesores en bienes raíces, busca eso, que dentro de ser un trabajo, qué te mueve, cómo lo puedes conectar. Por ejemplo, a mí me encanta mucho ayudar a las personas, entonces qué bonito que tenemos este medio para poder ayudar, más que dinero, más que pensar en dinero. Porque obviamente, sí, vivimos en una sociedad donde el dinero nos permite muchas cosas, pero es eso, es como unir lo que me gusta hacer, ayudar a las personas, escuchar a las personas, conectar con las personas. Y es como un medio, ¿no? Es como decir, bueno, esta persona necesita un hogar, necesita una inversión, y yo voy a poner toda mi intención para ayudarle a encontrar a esa persona lo que realmente quiere. Porque mi mayor satisfacción va a ser cuando esa persona me diga, Vero, gracias, estoy feliz, porque gracias a toda tu asesoría, hoy tengo lo que un día quise. Y creo que eso es una de las cosas más bonitas para el ser humano, cuando se habla de propósito. A veces el propósito no tiene que estar afuera de lo que realmente hacemos, sino, como les dije, conectar eso que te gusta a ti hacer, pero interno. O sea, eso que tú harías sin que te paguen, altruista, y conectarlo con lo que hoy nosotros estamos haciendo. Eso que tú harías sin que te paguen, eso me gustó. Ya vamos, ya íbamos a, vamos agarrando cositas, ¿no? Eso que harías sin que te paguen, eso me gustó. Mira, le voy a dar la palabra a Frank, a Roel, y quiero compartirlo con ustedes. Adelante Frank, y luego Roel. Sí, Johnny, yo coincido con la muchacha que estaba hablando ahora mismo. Se amplió inclusive, pero dio en el clavo. Yo, por ejemplo, lo que me motiva, yo siempre busco la felicidad. O sea, sentirme bien. Si sentirme bien es, no sé, trabajando 12 horas, pues esa es la felicidad. En este caso yo, por ejemplo, busco la felicidad, y si la felicidad tiene que ver con ayudar a personas, con relacionarme con personas, que a veces se nos es un poco complicado aquí relacionarnos. A veces tenemos trabajos que no nos relacionamos con muchas personas. Este trabajo tiene la oportunidad de que las personas que les gusta relacionarse con otras personas, pues tienen la posibilidad mediante la comunidad y mediante también la venta que también lleva esto. Por ejemplo, en mi caso a mí me encanta la venta. Siempre me gustó vender. Entonces yo disfruto mucho mi trabajo. Eso es una cosa que me gusta, despertarme todos los días sabiendo que voy a hacer lo que me gusta. O sea, al final uno está más tiempo trabajando que en la casa. Entonces hay que trabajar en algo que uno lo motive, que le guste. Y sí, este trabajo te puede llevar inclusive a generarte más tiempo para estar con tu familia. Que eso también es una cosa que a mí me interesa muchísimo. Absolutamente, Frank. Absolutamente. Y me encanta. Y gracias por compartirlo. Gracias por compartir eso tan personal, tan tuyo con el equipo. De verdad, qué bonito. Roel, adelante. Hola, buenos días a todos. Oye, pues mira, algo que yo creo que es fundamental es entender que cada uno estamos, todos estamos en el mismo libro y cada uno en diferente página. Cada uno tiene un propósito por el cual, o sea, lo que decía Verónica es muy cierto. Tienes que tener un motivo, un motivo muy grande por hacerlo. Yo creo que al final sí es importante dejar un legado, pero antes de llegar al legado, creo yo que hay unos básicos, ¿no? O sea, y podemos empezar desde los básicos de manutención, de sostenernos, los básicos de apoyar a la familia, los básicos. Entonces yo siento que el estar en este negocio de inmobiliario nos ayuda a poder cubrir todas esas necesidades que tenemos en el día a día. Desde los básicos, apoyar a la familia, los hijos en la escuela. Y creo que cada uno de nosotros estamos en diferentes fases. O sea, es difícil poder decir, es que es nomás esto. Creo que hay jóvenes que traen un fin, hay gente que está en la edad media que trae un fin, hay gente que está en la edad adulta que tiene otro fin. Entonces, la clave está poder identificar, o sea, es lo que necesito hoy para seguir al siguiente paso. Y claro, al final del día, si podemos dejar un legado, es una maravilla. Pero el día a día sobrevivir, yo por ejemplo puedo hablar muy personal, el no tener que volver a ser empleado es una motivación muy grande, porque realmente empiezas a disfrutar de tu tiempo. Y son de esas cosas, ¿no? Que cada uno tiene diferente motivo, pero siento que todos estamos en el mismo libro, nada más que cada uno en diferente página. Absolutamente. Y tú sabes, Roel, estás poeta, ¿no? Todos estamos en el mismo libro, pero en diferentes páginas. Algunos estamos comenzando a escribir, otros estamos ya terminando de escribir. ¿Quién sabe, no? En qué página estemos. Y hay una pregunta que a mí me impactó, y quiero contarles un poquito de historia. Aquí está sonando una música. Déjame bajarme. Bueno, quiero contarles una historia. Yo, y este webinar de hoy, me voy a permitir también contar un poquito de mí, por qué estoy acá en el negocio, en el negocio inmobiliario, si me lo permiten ustedes. A los 10, nadie sueña, como dice Orlando, nadie sueña con ser un profesional inmobiliario. Nadie es, cuando le preguntan de niño, ¿qué quiere ser cuando sea grande? A menos que sea hijo nuestro ahora y esté en el entorno, le preguntan. Nadie entra a la universidad diciendo, yo voy a ser un corredor inmobiliario y tal. De verdad que es algo que nos encontramos en el camino y que a algunos nos atrapa, y nos atrapa de por vida. A los 19 años yo estaba estudiando en la Universidad Tecnológica del Centro en Venezuela, y formaba parte de una organización de estudiantes que se llamaba, que se llama IESEC, que es una organización de intercambio estudiantil a nivel global, de 180 países. Y esta organización de estudiantes intercambia estudiantes en etapa de pasantía, para que trabajen en compañías a nivel global. Y yo pertenecía, digamos, al equipo que lideraba esa organización en ese momento en Venezuela, y conseguimos el patrocinio a través de una compañía petrolera, para que nos dieran el programa de los siete hábitos de la gente altamente eficaz de Stephen Covey. Libro que yo recomiendo. Yo tenía 19 o 20 años cuando eso. Y en este libro, definitivamente les recomiendo que lo lean, que lo estudien. Los siete hábitos de la gente altamente eficaz. Cambió radicalmente mi manera de ver la vida, y cambió radicalmente mi perspectiva. Y en ese entrenamiento de tres días, Stephen Covey comienza con el primer hábito. Que es, el primer hábito dice así, comienza con el fin en la mente. Ese es el primer hábito de Stephen Covey. Comienza con el fin en la mente. Y esto es muy profundo. No sé si es el primero o el segundo. Creo que no. Creo que es el segundo. El primero es ser proactivo. Habla de la proactividad y la responsabilidad. El segundo es comenzar con el fin en la mente. Y cuando él habla de eso, él habla de que todo en este universo, en esta vida, se crea dos veces. La primera vez se crea aquí, en nuestra mente, y la segunda vez cuando la proyectamos. Algunas cosas se crean tres veces. Bien, la primera aquí, en nuestra mente o en nuestro alma. La segunda es cuando lo ponemos por escrito y lo diseñamos. Y la tercera es cuando lo ejecutamos. Muchas cosas se crean no una vez, se crean dos veces o tres veces. Y él explica, a través de un ejercicio, que definitivamente, cuando entendemos el poder de diseñar nuestra vida con propósito, empiezan las cosas como a tener más sentido. Y yo les hago una pregunta a cualquiera de ustedes. Si yo tuviera, ahí está el libro, fantástico, Aníbal. Es uno de mis libros favoritos de la vida entera. Y yo te puedo hablar de los siete hábitos. Te puedo recordar cada uno de los hábitos como que si estuvieras en ese entrenamiento hace casi 30 años que hice ese entrenamiento. Y yo recuerdo cada uno de los principios como que si fuera ayer. Y aquí la pregunta es interesante. La pregunta es, si yo les daría a ustedes dos millones de dólares. ¿Quién quiere tener dos millones de dólares? Levanten la mano. Y les diría, tienen aquí un cheque de dos millones de dólares para contratar un arquitecto. Y llamamos a Frank, que es arquitecto, y le decimos, Frank, construyenos nuestra casa. Y Frank les dice, muy bien, yo les voy a construir la casa. No tengo ningún problema. Deme el cheque de dos millones de dólares. Tú lo primero que le dices a Frank, ya va. Muéstrame primero el plano, ¿sí o no? ¿Quién le pediría el plano a Frank antes de darle el cheque? Muéstrame los planos. Muéstrame un render. Muéstrame algo. O sea, yo no te puedo dar el cheque de dos millones de dólares sin que me muestres el render o me muestres los planos. Y Frank dice, no te preocupes. Yo todo lo tengo aquí. Confía en mí. No. Primero 50% y 50% contra entrega. Tú eres demasiado, 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 la palabra es demasiado inocente en darle el 50% sin un plan. Ah, no, no, me tiene que demostrar planos. Yo no voy a soltar la plata. Muéstrame planos, muéstrame. Ahora, si algo tan, y voy a decir importante, pero al mismo tiempo algo tan insignificante como elegir una casa, comparado con nuestra vida, le damos esa prioridad, ¿por qué nosotros no tenemos un plano con renders de la vida que queremos? ¿Cuánto vale nuestra vida? ¿Vale más o vale menos de dos millones de dólares? Más. Sí, somos más. Y por qué, entonces, si nos preocupamos por tener un render y un diseño arquitectónico de la casa y no tenemos un render y un diseño, no digo arquitectónico, pero sí un diseño estructurado de lo que queremos en la vida. Buena pregunta, ¿no? ¿Alguien se había hecho esa pregunta? No. ¿Por qué dejamos al azar nuestra vida, pero no somos capaces de entregar un cheque para una casa con alguien que no nos entrega un proyecto con detalles? Oye, Johnny, si me permita hacer un ejemplo, cuando vamos de vacaciones, qué buenos somos para planear vacaciones. Hotel, paseos, cuántos días, quiénes van, y de repente cuando tienes que hacer tu planeación de vida, perdido. O sea, pero las vacaciones, buenísimo. O sea, tienes todo el detalle y aquí las vas a levantarte y aquí te vas a quedar y quiénes van a ir, si rentamos carros. Y vas con todo el detalle, ¿no? Pero en tu vida, ¿dónde está ese plan? Completamente, completamente. Y fíjate que allí, en ese entrenamiento, nos llevaron a hacer una visualización. Y les voy a pedir, por favor, que por un momento visualicen. Y les voy a invitar a que dejen lo que están haciendo y visualicen esto que les voy a pedir. Visualicen por un momento estar entrando a un funeral. Y estar entrando a un funeral. Y acercarte al funeral. Acercarte donde está el ataúd. Y de pronto... De pronto darte cuenta que estás tú allí. En el ataúd. Acostado. Y de pronto observar que alrededor de ti están esas personas que... No sé, preguntarte quiénes están alrededor de ti en ese momento. Y de pronto también preguntarte qué están diciendo de ti. Cuáles son las personas que están allí y qué están diciendo de ti. Mientras que tú estás allí ya despidiéndote de este plano. Bueno, y esa pregunta, ese ejercicio que lo acabo de hacer en 10 segundos. Pero un ejercicio que en vivo es un ejercicio que realmente nos mete en la visualización. Nos hace conectar con lo que es realmente importante. ¿Qué queremos dejar? Y tú lo decías, Marta. ¿Cuál es el legado? ¿Qué quiero que... ¿Qué quiero haber dejado como huella en las personas que están allí despidiéndome? ¿Qué cosas dicen de mí? ¿Y de qué manera pude contribuir? Y ese ejercicio, además, nos guía. Y esto es un ejercicio que a mí me tomó casi seis meses hacer solo, escribiendo cosas. Porque hoy no vamos a salir como que... Ah, hoy vamos a salir como una guía de qué hacer si me quiero sentar a trabajar en mi propósito personal. Y aquí voy a compartir con ustedes una lámina que preparé con algunas preguntas que de una u otra manera nos ayudan a identificar esa vida. Esa vida con propósito inmobiliario o ese sentido. Me permite un segundito. Y es lo primero, ¿qué valores definen tu vida? Yo me tomé mi tiempo para hacer este ejercicio. ¿Qué valores definen tu vida? ¿Cuáles son los valores que definen esa personalidad? Eso que eres tú. Y de pronto tú dices, bueno, para mí, Giselle dice, la familia es un valor importante. Ok, la familia. Y Alex dice, bueno, la libertad, porque yo vengo de un país y para mí la libertad es un valor. Esos valores que definen tu vida, la amistad, la familia, la honestidad, el amor, la aura. De pronto para alguien uno de los valores es ser exitosos, es ser próspero. Es un valor importante en la vida, ser próspero. Pero cada uno de ustedes tiene como que esos valores por los cuales se definen la lealtad, la complicidad, el servicio. Excelente, Verónica. Y luego viene la segunda parte de la pregunta y es, ¿por cuáles de esos valores, por cuáles tres de esa lista de valores darías tu vida? Y cuando hago la pregunta es, ¿darías tu vida? Por ejemplo, ¿cuántos nosotros conocemos próceres que lucharon en unas batallas por darnos libertad? Porque lucharon por la libertad. O ¿cuántos de nosotros conocemos personas, los que seguimos la palabra de Dios, conocemos en la historia personas que dieron su vida por transmitir esos valores, esos principios que Dios nos dejó, que Jesucristo nos dejó, y que dejaron un legado en la historia compartiendo esas enseñanzas? ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que han dejado su vida luchando por ideales, como por ejemplo la igualdad? Aquí en este país hay muchas referencias que podemos hablar de personas que lucharon por la igualdad de los géneros, por la igualdad de las razas. Son personas que han literalmente entregado su vida luchando por una idea o por un valor. Entonces la pregunta sería, ¿por cuáles de esos valores o principios estarías tú dispuesto a dar tu vida? Y ese es un ejercicio que toma su tiempo. Yo lo he hecho con adolescentes, lo he hecho con profesionales, haciendo una bolsa de valores. Les entrego a cada quien 500 dólares y empiezo a hacer subasta. Por ejemplo, ¿quién ofrece por el amor? Y entonces sale Alexei, yo quiero, yo doy 100 dólares. Y Laura dice, yo doy 150 dólares. Y cuando se te acaban los 500 dólares, te quedas sin dinero. ¿Con cuál de esos valores tú darías todo lo que tú tienes a cambio de tener ese valor presente en tu vida? Y ese ejercicio al final nos da como una lista de cuáles fueron los valores por los cuales la gente estuvo dispuesta a pagar más. Lo más curioso es que cuando se termina el ejercicio, luego hacemos una bolsa de valores. Abrimos el mercado y decimos, con lo que les quedó dinero en el bolsillo, métanlo en el valor que ustedes consideren más. Entonces la gente iba, yo quiero poner los 50 dólares que me quedaron en el amor, en la familia, en la libertad. Y entonces ese ranking cambiaba porque todo el mundo terminaba de invertir lo que le quedaba. La idea era que no te quedas con nada de dinero, literalmente, y entregaras, compraras acciones en cada uno de esos valores. ¿Qué les parece ese ejercicio? Muy, muy interesante. Entonces eso nos daba la prioridad. ¿En qué orden de, qué valores priorizamos en cada uno de nosotros? Y hay personas que han tenido pérdidas familiares muy importantes y dicen, yo valoro la familia, valoro la vida porque yo he perdido seres muy cercanos. O eso realmente nos conecta con lo que es importante, el definir cuáles son nuestros valores. La segunda pregunta que viene en el ejercicio es, ¿quién quieres ser? Entonces todo esto es interesante porque la pregunta de quién quiero ser es, ¿quién quiero ser yo cuando me esté? O sea, ¿en quién quiero haberme convertido cuando esté en esa urna despidiéndome? Bueno, ya en la urna ya no me puedo despedir, pero cuando esté en ese momento ya de haberme ido, ¿en quién quiero haberme convertido? Y es este ejercicio de quién quiero ser. Es hacer una lista de todas las cosas en las cuales yo me quiero convertir. Yo quiero ser una persona abierta, espontánea, amorosa. Yo quiero desarrollar esta habilidad, la otra habilidad, la otra habilidad. ¿Qué cosas realmente yo quiero desarrollar en mi vida? Yo quiero ser una persona que inspire a otros. Yo quiero ser una persona que cambie la historia de mi familia. Yo quiero ser la mejor versión de mí mismo. Yo quiero vencer mis miedos. ¿Qué es exactamente esa persona que quieres ser? Y eso, aunque suene como tonto, aunque suene como tácito, aunque suene como obvio, muy pocas personas se sientan a escribir lo que quieren ser. Y el qué quiero ser va a definir, entonces, cómo voy a ser recordado. Es una decisión intencional de la persona en la que me quiero convertir. A mí me tomó como seis meses hacer este ejercicio porque yo, cada vez que tenía una noche de inspiración, me sentaba con mi agenda y me ponía a tomar notas. Y escribía todas las ideas que me venían a la cabeza. Hoy voy a trabajar en mis valores. Voy a trabajar en quién quiero ser. Tenía 19 años. Después de responder esta pregunta, ¿Quién quiero ser? Viene una tercera pregunta. Es, ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer en mi vida? O sea, ¿Qué cosa? Yo me encargo. Es como mi bucket list, Giselle. ¿Qué cosa yo no quiero que pase esta vida sin yo haber hecho? Quiero convertirme en empresario. Quiero viajar por el mundo. Quiero, quiero aprender a hablar tres idiomas. Quiero, quiero aprender a tocar un instrumento. Quiero aprender a cantar como Alexei hace. Y a bailar como Alexei. Ah, mira, Alexei. Quiero, quiero aprender. Quiero ser coach. Quiero hacer coaching. Yo quiero viajar. Quiero ayudar en otros países. Quiero, quiero adoptar un niño. Quiero ayudar a las mascotas. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué cosas quiero hacer en mi vida? Que le den significado y relevancia a mi vida. Que le den significado y le den su profundidad y sentido a mi vida. Y por último. Ah, bueno. ¿En qué quiero hacer? Quiero ser, quiero ser top producer en EXP. Quiero hacer una gran organización. Quiero construir un equipo de mil personas, de cinco mil personas. Quiero, pero fíjense que todo es primero, ¿qué valores definí mi vida? ¿Qué quiero ser? Y en segundo lugar, ¿qué quiero hacer? Y por último, que es por donde la mayoría de nosotros comenzamos, ¿qué quiero tener? ¿Qué quiero tener? Entonces aquí viene, quiero tener una casa con jardines gigantes y una caballeriza, donde pueda tener mis tres caballos. Yo quiero tener un yate. Yo quiero tener la posibilidad de viajar por el mundo. Quiero tener un chalet en Francia. Quiero tener una casa de, Verónica, bueno, quiero tener salud. Quiero tener una casa de vacaciones en Cancún. O quiero tener una cabaña de vacaciones ahí en North Carolina. Yo no sé qué quieres tener. Pero cuando empezamos a diseñar esto, es que estamos creando el diseño arquitectónico de nuestra vida. Digamos, definiendo los valores que representan y que le dan sentido a nuestra vida. ¿Qué les parece esta pregunta, estas cuatro preguntas? ¿Y de qué manera creen ustedes que pueden ayudarnos a tener claridad y paz en nuestro corazón? Y sobre todo entender la visión. Quiero escucharlos. Adelante. Adelante. Johnny, bueno, sumamente importante lo que estás hablando. A mí personalmente, a pesar de que tengo 60 años, me ha impactado. En realidad, esto debería ser tema desde la edad que tú lo hiciste. Para los muchachos en las escuelas debería ser casi la primera clase. Por aquí es donde se empieza el propósito de vida. Yo personalmente, fíjate, a los 60 años, yo soy arquitecto de mi país. Y aquí siempre trabajé las 40 horas, 40 horas. Ahora es que yo dejé de trabajar las 40 horas y estoy en este negocio. Y siéndote sincero, no sé si es parte de mi educación, las limitaciones que nos siembran de muchachos. Casi nunca ha hecho nada por mí. De hecho, estoy en este negocio y casi no lo hago por mí. Yo lo hago por mis hijos. En realidad, si pienso en mí y en mi esposa, gracias a Dios que tengo, Marta es mi esposa, casi que lo hago un 30% por nosotros. El 70% lo hago por los hijos que no viven conmigo. Porque también a ellos les enseñé a trabajar 40 horas y es lo que hacen ahora. Y realmente, con respecto a lo que Marta habló, yo casi lo hago por dejarle un legado a ellos. De que se puede ser diferente, de que se puede tener propósitos diferentes. De que se puede tener sueños y este país te permite todo. En realidad, esto debería ser tema casi igual que también enseñar a ser padres. Que tampoco lo enseñan y sería muy importante. Yo te diría que esto deberían ser los dos temas principales de cualquier primer año. Primer año, no de 10 minutos, de cualquier curso de enseñanza para la vida a la juventud. Lo veo con tremendo impacto. De hecho, lo voy a hacer, lo voy a desarrollar. Pregunta por pregunta le voy a dar respuesta. Muy interesante. Y la invitación, y gracias por compartirlo, la invitación es que se tomen el tiempo. Agarren una noche, pongan una copa de vino, pongan una musiquita de fondo. O prepárense un buen café, un buen té, un buen chocolate. Y siéntense cómodos en pijama, en el mejor rinconcito que tengan en la casa. A escribir, a escribir respuestas a estas preguntas. Lo interesante es que después de tres o cuatro meses de escribir, de responder estas preguntas, yo pude construir un enunciado. ¿Qué es un enunciado? Algo más poético que resume todo lo que había escrito en esos tres, cuatro, cinco meses. Y les voy a compartir una imagen que acabo de conseguir en mis recuerdos. Déjame ver que estoy buscando acá. Una imagen que acabo de conseguir en mis recuerdos, donde pueden ver ese enunciado y la fecha de ese enunciado. A ver, aquí está. Vean esto. Aquí está. Vean la fecha. 8 de enero del año 95. Oh my God. Estamos hablando de... Increíble. Ahí está Mimi. Este fue a puño y letra, con mi firma y todo. Este es el papelito en el que lo escribí. Lo tengo guardado siempre. Y eso siempre, cuando estoy en esos momentos donde digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Voy y busco ese papelito y lo leo. Y lo compartí y la invitación es que lo compartas con tu hijo, con tu papá, con tus hermanos, con tu pareja, con tu esposa, con tus amigos más íntimos. Porque esto no es algo para estar compartiendo con todo el mundo. Esto es algo muy íntimo. Pero que lo compartas con alguien porque, al mismo tiempo, nos sirven de accountability. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué te acerca a eso que diseñaste? Yo acabo, Johnny, permiso me de comentar, de comentarlo con Marta, que aparte de lo que estás diciendo, la accountability para nuestras propias propuestas, también sometérselo a los hijos de nosotros. Que pasen también por ese, por esas preguntas, ¿entiendes? Hacer el ejercicio en familia sería fantástico. Es un ejercicio muy importante. Precioso. Entonces, este ejercicio y siempre el ejercicio es respondiendo en cómo me veo en 5, cómo me veo en 10 y cómo me veo en 20 años. O sea, por ejemplo, ¿qué quiero ser en 5 años? ¿Qué quiero ser en 10 años? ¿Qué quiero ser en 20 años? Porque no puede ser que quiero ser el mes que viene. No tiene sentido. Porque si lo logro el mes que viene, ya me quedo sin respuesta, sin ruta. ¿Qué quiero ser en 5 años? ¿Qué quiero ser en 10? ¿Qué quiero ser en 20? ¿Qué quiero ser en 30? ¿Qué quiero hacer en 5? ¿Qué quiero hacer en 10? ¿Qué quiero hacer en 20? ¿Qué quiero ser en 30? ¿Qué quiero tener en 5? ¿Qué quiero tener en 10? ¿Qué quiero tener en 20? ¿Qué quiero tener en 30 años? Sí, considero que las preguntas debes repetírtelas cada cierto tiempo. Vaya haciendo un accountability de lo que vas logrando y repetirte las preguntas cada cierto tiempo, ¿no? Sí, así es, pero como este es el diseño inicial, por supuesto el diseño de los detalles pueden ir cambiando, pero tómate el tiempo de darle un sentido, esto obviamente es un papel que tú lo puedes modificar, lo puedes rehacer, pasan cosas en la vida. Lo curioso de todo esto, Leonardo, es que el dedicarte tiempo a este espacio definitivamente te va a dar una virada diferente y te va a conectar con lo que te apasiona. Y ahora les voy a llegar al punto de, ¿en qué momento yo empecé a disfrutar más mi negocio inmobiliario? Porque yo me unía al negocio inmobiliario igual que ustedes, para tener un ingreso extra, no porque me apasionaba o porque formaba parte de mi propósito de vida. Estos me preguntan, ¿y cómo yo puedo mezclar negocio inmobiliario con mi propósito de vida? Está bien, esa pregunta es bien interesante. Cuando yo pasé, yo comencé mi carrera inmobiliaria y definitivamente pues empecé a explorar, haciendo operaciones a nivel global. Cuando yo vine la primera vez a una sala de venta en Miami y yo vi el estilo de vida de los asesores, yo salí de una sala de venta donde había un muchacho que trabajaba en Fortune, un argentino, ahora no recuerdo su nombre. Y cuando yo estoy saliendo de la sala de venta, yo tenía 27 años, él sale y se monta en un Porsche. Y yo digo, wow, o sea, en esa época estaba el pleno boom inmobiliario y esto me movió un poco y yo decía, ¿cómo este chamito logró hacer eso? Y bueno, la industria inmobiliaria lo permite. Y eso empezó a abrirme los ojos de lo que se podía hacer en la industria inmobiliaria hace muchos años. Pero realmente son tonterías todas estas cosas porque realmente a mí lo que me impactó fue en el año 2006 cuando estuve en una convención con Robert Kiyosaki y Donald Trump y Anthony Robbins. No sé si les conté una vez que esa convención transformó mi mirada de la vida y en esa convención que estuve con Anthony Robbins, con Robert Kiyosaki y Donald Trump, aprendí muchas cosas sobre liderazgo que les voy a comentar ahora mismo. Pero una de las cosas que hizo esa experiencia con 12 mil personas en Nueva York, yo estaba, era la primera vez que visitaba Nueva York. Y llegó a un centro de convenciones donde hay 12 mil personas y yo decía, wow, hay tanta gente en el mundo inmobiliario, así como así, tanta gente. Y hablaron 40 speakers que eran gurús y empresarios referentes en aquel momento, no me acuerdo de todos los nombres, pero me acuerdo que visitaba los stands de estas grandes compañías de brokerage y decía, wow, esto es un mundo increíble. ¿Cuánto se puede hacer? ¿Cuánto se puede hacer? ¿Cuánto se puede hacer? ¿Cuánta gente se puede ayudar con esta actividad profesional? Y en ese espacio con Robert Kiyosaki, esas fotos de esa convención, aprendí los tipos de liderazgo que había, ¿no? Liderazgo situacional, el liderazgo multidimensional, y no voy a entrar mucho en detalle de esto, el liderazgo democrático, autocrático, por influencia, por resultados, por jerarquía, o el basado en principio, son los diferentes estilos de liderazgo que hay. Ahora sabemos que el autocrático es imperativo, el de influencia es porque genera en su entorno un impacto para que cambien sus decisiones, por resultados es porque cuando tienes resultados eso te da un estatus y eso te permite liderar a otras personas, por jerarquía, porque te nombran, simplemente porque te nombran, si aquí el presidente de los Estados Unidos me nombrara, no sé, el mejor representante inmobiliario ya por la jerarquía, ustedes me dirían, yo quiero saber quién es, qué dice, por qué, porque alguien me nombró. Entonces esos son los estilos de liderazgo que podemos tener, y cuando hablo de propósito en la vida hablo de también entender que estamos en una actividad inmobiliaria donde ejercemos liderazgo, queramos o no ejercemos liderazgo, y tenemos la oportunidad para los que quieran de poder construir equipos y ejercer liderazgo en esos equipos. Entonces qué interesante cuando podemos, cuando entendemos que tenemos en nuestras manos una herramienta para influenciar la vida de otros, para ayudar, para servir, para dejar un legado, pero al mismo tiempo para liderar a ellos a llegar a un mejor estilo de vida, mejores resultados financieros, etc. Y cuando hablamos de ese punto es cuando entendemos tal vez por qué Orlando y Daniel hacen lo que hacen con tanta pasión, porque les encanta, entendieron que su mayor poder es ayudar a otros a tener mejores estilos de vida y resultados a través del mundo inmobiliario. Todo esto lo metes en una licuadora y te hace hacerte muchas preguntas. Y es lo que yo quiero hacer con esto que tengo en las manos. Porque, ojo, yo puedo elegir ganar 100 mil dólares más al mes o 500 mil dólares al mes. Ajá, ¿y para qué? ¿Qué sentido tiene eso con respecto a lo que diseñé para mi vida? De pronto, para Aníbal es suficiente de 300 mil dólares al año, y de pronto para Ana Iris es suficiente de 100 mil dólares al año. Dependiendo de lo que sea importante para ella o para él, aquí no estamos para juzgar. El reconocimiento es uno de los elementos por los cuales mucha gente se mueve. Y, ah, yo quiero hacer un millón de dólares para que me reconozcan, para que me vean, para tal. Cuando nos enfocamos en metas que tienen para qué, que no son muy sólidos en el camino, los boicoteamos. Por eso, yo he tenido conversaciones con algunas personas que están en esta sala, en sesiones de coaching individual, y les pregunto, ¿para qué quieres tú lograr eso que quieres lograr? Y me dicen, bueno, porque lo necesito. ¿Realmente lo necesitas? ¿Qué pasa si no lo logras? Y viene interesante, esa pregunta es importante. ¿Qué pasa si no logras lo que te estás proponiendo? Si la respuesta es que no pasa nada, no pasa nada, entonces eso no es la razón. Tienes que buscar una razón que realmente te mueva. Ganar un millón de dólares para echártelos encima y comprarte una casa más grande, o para ayudar a una familia, o para ayudar a tu familia, o ayudar a alguien que necesita eso para su salud, o ayudar a crear una fundación para recoger perritos en la calle. Yo no sé. Tiene mucha diferencia entre una cosa y la otra, para cada quien. Y la invitación es a que de verdad descubramos por qué queremos ser top producer, por qué queremos facturar 200, 300 mil dólares. Realmente, ¿por qué? Porque si en el fondo yo estoy feliz con mi apartamentico, y ojo, aquí no estoy queriendo decir que no seamos ambiciosos, pero si en el fondo no me mueve comprarme una casa más grande, porque estoy feliz en mi casa, porque es la casa de mis sueños y ya. ¿Para qué entonces quieres hacer 300 mil dólares? Ah, bueno, porque quiero viajar al mundo. Ah, bueno, chévere. Entonces, viajar al mundo es tu razón. Ponte eso como meta y muévete para que los viajes sean tus motivaciones a facturar más. Salir de deudas, ayudar a la familia, whatever. No sé, cada quien tiene su... Aprender. Por ejemplo, yo tengo un sueño frustrado, Alexey. Yo quiero aprender a tocar instrumentos y tocar algún día en una banda, como un hobby. Eso lo tengo en mi lista de cosas que quiero hacer. ¿Cuándo lo voy a empezar a hacer? Hay una lista de países que quiero visitar. ¿Cuándo voy a empezar? ¿Qué países quiero visitar este año, el próximo año y el próximo año? ¿Cuál va a ser mi premio de alcanzar mis 300 mil dólares este año? Ah, bueno, ¿qué quiero? Quiero aprender a tocar violín, dice Giovanna. Fantástico. Escriban todas esas cosas que le dan realmente sentido. Quiero aprender a bailar salsa, porque no sé bailar salsa. Bueno, vamos a hacer una clase de salsa esta noche en mi edificio, ¿verdad, Alexey? Bienvenidos a los que quieran aprender a bailar salsa. Salimos de eso rapidito. Merengue también. Ok, entonces, estoy tocando temas profundos porque al final, cuando la gente te pregunte ¿y por qué no estás en el club del millón de dólares? Tú en el fondo vas a saber la respuesta. Tal vez no le has conseguido un significado relevante hasta en el club del millón de dólares. Tal vez no tiene significado para ti. Conseguimos y luchamos las cosas que tienen realmente significado para ti. Y le enfocamos nuestro tiempo y le ponemos atención en nuestra vida a las cosas que tienen significado para ti. Y el significado está asociado con ese diseño de vida que estás teniendo o que quieres tener. Entonces, la invitación es hoy a regalarnos ese tiempo en privado o en familia a hacer ese diseño de esa vida intencionada que queremos tener. Yo no soy el mejor para hablar de vivir con propósito. Yo solamente estoy compartiendo mi experiencia por el proceso que yo viví y lo que ha significado para mí. Lo que sí les quiero contar es que cuando yo descubrí que el negocio inmobiliario era un vehículo. Escucha esto. Un vehículo, una herramienta para ayudar a otros. Me empezó a gustar más la cosa. Porque cuando yo logré alinear el negocio inmobiliario a mí, o sea, yo logré entender en qué parte del negocio inmobiliario yo tenía un espacio, un nicho que coincidía con lo que yo había escrito en mi propósito de vida. Y ahí fue cuando me empecé a divertir. Y ahí fue cuando empecé a hacer esto y a gozármelo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que el dinero empezó a venir como consecuencia. Cuando nos ponemos como propósito solamente facturar, 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 entramos en una calle sin salida que nos genera ansiedad. Y la mejor manera de luchar por eso que queremos facturar es ponerle un para qué quiero facturar lo que quiero facturar. ¿Para qué quieres lograr esa meta de facturación? Quiero salir de mi trabajo, dedicarme 100% a esto. Quiero dedicarme a fundaciones. Quiero comprarme un equipo de béisbol. Cualquier cosa. Los escucho. ¿Qué les ha parecido esta información? Muy rosa. Estamos muy... Hoy me puse de rojo, ¿no? Y ahí estaba Frank también de rojo. Veía a Alexey también de rojo. ¿Qué les parece esta información de hoy? ¿Alguien quiere aportar? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, muchas gracias por el aparte. De verdad que es bien reflexivo. Porque muchas veces queremos cosas y simplemente decimos que queremos cosas. Pero necesitamos, como tú bien lo decías, escribirlo. Y además de eso, necesitamos... Lo aprendí recientemente en un coaching que hice. Que nos decían, ok, quiero un millón de dólares. Ok, ¿en cuánto tiempo quieres el millón de dólares? ¿Qué tienes que hacer para hacer el millón de dólares? Entonces, cuando tú estructuras todas esas cosas, tú dices, ok, realmente quiero un millón de dólares, pero ¿qué necesito hacer para llegar al millón de dólares? Entonces, eso te lleva a entender tu propósito. Porque con ese millón de dólares quiero hacer esto, esto y esto. Entonces, es como que le vas dando sentido a todas las cosas y por qué hacer. Y ese ejercicio que tú dices, Aníbal, yo se lo hago todos en mi coaching privado. Cuando llega Margarita, me dice... Yo le digo, Margarita, ¿cuál es tu meta? Y Margarita me dice, voy a inventar, Margarita. 300 mil. Y yo le pregunto, ¿para qué? ¿Cómo que para qué, Johnny? Quiero ganar 300 mil. ¿Para qué? Si no le pongo un para qué, me estoy metiendo coba, como decimos en Venezuela. No voy a hacer el extra. Necesito ponerle un para qué. Necesito ponerle un por qué. Y si ese para qué y ese por qué no está alineado a algo más grande, que es un diseño con propósito. Intencionado de qué quiero hacer en mi vida. Cuando llegue a los 300 mil, voy a estar vacío. Yo, Johnny. ¿Quién habla? A ver, ¿quién habla? Irene. 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 Irene, adelante, Irene. Como no tienes la cámara prendida, no te vi. Adelante, Irene. No, pero es que hoy tuve un contratiempo. Adelante. Y no he estado estable. Este, que te iba a comentar que yo viví eso que tú estás viviendo, porque yo de mis 23 años de carrera en ventas y gerenciar un grupo, yo, este, la mayor satisfacción la conseguí cuando veía cómo el grupo mío lograba sus metas. O sea, ya el dinero, exactamente lo que tú acabas de decir, es la realidad. Porque yo ganaba, el dinero venía solo. Cuando las personas que trabajaban conmigo, mi equipo, lograba sus metas, eso era lo que hacía que todos llegáramos y lográramos los números y el dinero. Pero, pero lo más bonito y lo que más me llenaba, como dices tú, al final del negocio, era ver que todos lograran los objetivos. O sea, que esa es una parte bien bonita del negocio, este, poder desarrollarla y a mí me fascinaría poderlo hacer. Irene, y eso responde, eso responde a veces por qué, por qué estamos dispuestos a pagar un precio por algunas cosas y otros, por otras no. Y cuando, cuando yo consigo gente que me dice, es que yo no termino de arrancar mi negocio. Yo le digo, la pregunta es, ¿tú tienes claro para qué lo quieres arrancar? Así es. Es que no termino de empezar mis conversaciones en venta. ¿Para qué quieres hacer las conversaciones en venta? Es que quiero facturar. ¿Para qué quieres facturar? Para ganar dinero. ¿Para qué quieres ganar dinero? Para pagar las cuentas. Y con lo que estás generando ahorita en tu trabajo, no pagas las cuentas. Sí, la verdad es que sí las pago. Entonces, olvídate. Esa no es la razón por la cual tienes que hacer las conversaciones en venta. Porque ya, para pagar las cuentas, ya tienes un ingreso. Hay gente que aquí en la sala no tiene plan B. Entonces, ya es otra historia. Claro. Pero esa de ayudar a otros es espectacular. Se las recomiendo. Johnny. ¿A quién habla? Adelante. María Ángel. María Ángel. Hola, María Ángel. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están? Yo creo que algo clave es tener presente que, por ejemplo, lo que estás diciendo, el millón de dólares. Ese millón lo puedes hacer de millones de formas. O sea, hay una cantidad de posibilidades infinitas de las que puedes llegar a esa meta, por llamarlo de alguna forma, lo que varía o la clave está en que lo que estés eligiendo sea lo que te encienda y sea tu razón de ser y por eso vas a tomar ese camino. Por ejemplo, nosotros no es la única forma de llegar al millón de dólares a través de ser agentes inmobiliarios. Entonces, si estamos eligiendo eso, pues, que tenga un sentido de nuestra vida para lo que lo estamos eligiendo. Absolutamente. Que tenga un sentido para... Que tenga un sentido. Al final, lo que queremos es darle sentido a lo que estamos haciendo. Absolutamente, Mari. Y como tú dices, cualquiera de nosotros puede simplemente decir y emprender otra carrera en cualquier otra área en este país. Y no sé. De pronto, Alexei, para hacerse un millón de dólares, es la música y no la real estate. Yo no lo sé. Hay miles de maneras de llegar al millón de dólares. Pero la pregunta clave es ¿por qué elijo este camino? ¿Por qué elijo este vehículo? ¿Qué es lo que me conecta con esta carrera? Y en mi experiencia, las personas que descubren lo más cercano a responder estas preguntas son las personas que se mantienen en el largo plazo en esta carrera. Y es igual. Los que se mantienen en el largo plazo en el deporte o en la industria del comercio o lo que sea. ¿Por qué yo nunca he comercializado un producto y me dicen, Johnny, vamos a vender, no sé, audífonos ahora? Ahora, una nueva generación de audífonos me aburre porque no conecta con mi visión de vida. O sea, me aburre. Ah, me hace ganar dinero, sí, pero me aburre. Eso no conecta. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿de qué manera eso conecta con mi visión de vida? De ninguna manera. ¿Me hace ganar dinero? Sí, pero no conecta. Entonces, por eso no lo elijo. Me da como una brújula para saber en qué voy a enfocar mi tiempo y en qué no voy. Pero es que es un muy buen negocio porque vas a reventar el mercado con esos audífonos que son unos audífonos especiales, que es una lentejita que te implantas en tal y vas a hacerte millonario. Me aburre. No conecta con mi visión de vida. Johnny, por favor, ¿puedes compartir de nuevo la lámina de las preguntas? Sí, claro. Yo les puedo pasar la foto inclusive en el grupo. Gracias. Quiero darles, compartir con ustedes también, que tengo aquí mucho material que compartirles. Aquí están. Aquí están. ¿Qué valores definen tu vida? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres tener? Y recuerda siempre hacer estas preguntas en un plazo, en cinco años, en diez años y en veinte años. Mira, en el decálogo del líder, porque estamos hablando de liderazgo con sentido, con propósito y en un negocio que además nos permite la oportunidad de influir en la vida de otros, de armar equipos. A mí me divierte mucho eso y mi opinión personal es que si estás en eXp y no entiendes lo de construir equipos, estás desaprovechando el 50% de los beneficios de estar en eXp. Estás caminando en una sola pata, en otras palabras. Hay que facturar, sí, hay que facturar, pero hay que construir un negocio para aquellos que entiendan la relevancia de construir un negocio, pero al mismo tiempo de construir equipos y ayudar a otros, pues es fantástico. Un líder impulsa la visión siempre, entonces si tú quieres armar equipos en tu negocio inmobiliario, necesitas siempre impulsar una visión, una visión de algo mejor para tu equipo, una visión del camino. Buscar formas de inspirar a otros, y creo que es algo que a mí me encanta hacer continuamente. Mueve a la gente a tomar acciones alineadas, escucha y habla con las personas, dedicar tiempo para escuchar y hablar con las personas, toma riesgo, cambia el status quo, rompe la inercia, provee continuidad a la visión en el largo plazo, crea ejemplos de comportamiento a través del modelaje, edifica el progreso de su equipo. Y esto es bien importante, el liderazgo también está en la edificación, en edificar el progreso de cada una de las personas en el equipo, el hacer relucir la mejor versión de cada miembro y el educar para duplicar. Y es que a través de la educación, y esto a nivel estratégico se los explico, hay dos o tres claves para que tu negocio se duplique. La primera es promover todo lo que está ocurriendo, todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hay un evento, yo soy el principal promotor de todo lo que sea, ¿por qué? Porque los primeros, los que más promueven en negocios de network son los que más crecen. Anota eso. Por ejemplo, hay gente que son consumidores de promoción, por ejemplo, hay, a mí me acaba de llegar esta promoción de una actividad, un challenge, un evento, voy a evaluar si voy, mira el mindset, voy a evaluar si participo. Pero así piensa el que tiene, perdónenme, el que tiene, no ha entendido el negocio en el que está. Así piensa el que no ha entendido el negocio en el que está. El que entendió el negocio en el que estamos dice, ¿a cuántas personas voy a conectar en esta actividad de mi equipo? ¿A cuántas personas voy a llevar de mi equipo esta actividad? Fíjense cómo el mindset cambia, o sea, no es ni siquiera que estoy evaluando participo o no participo, es a cuántas personas voy a involucrar para que se apalanquen y crezcan con esta oportunidad. Entonces, si tú todavía estás en el dilema de quiero participar o no, voy a participar o no, será que participo o no, pregúntate realmente para qué carrizo estás haciendo esto, porque no has entendido nada. ¿Me procede el alineo o estuvo...? Se quedaron como callados. Gracias, Johnny. Yo tengo un comentario. A ver si el silencio habla más que las palabras. Fíjate, Johnny, en mi caso, yo antes era, bueno, estudié ingeniero industrial electrónico y trabajé en Pemex, en la petrolera de México. Por muchos años, mi meta era ir creciendo dentro de la empresa y subiendo de puesto, ¿no? Y estaba metido prácticamente todas las 24 horas ahí trabajando. Era, como le dicen, papá, gallo, gallina. Me levantaba, mi hija dormida y mi esposa también, regresaba y ya todos dormían otra vez. Estaba el día trabajando. Y no llegué a la meta que yo quería. Yo quería llegar a ser un puesto alto y no lo logré, ¿no? Pero sí llegué a un buen puesto. Pero después me retiré de la empresa, ya jubilado. Y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? Y es como decías, no, nadie tiene el propósito de decir, ah, voy a ser inmobiliario. Dije, voy a hacer algo para, algo extra. Y empecé a buscar alguna actividad para, para ver qué, qué más podía hacer. Tristemente, algunos compañeros de trabajo se jubilaron y al año o a los dos años fallecieron, ¿no? Porque no sabían qué hacer. Perdieron sus rumbos, perdieron la brújula. Alguien mencionó ahí en el chat el GPS, ¿no? Perdieron el GPS. Y bueno, poco a poco me fui dando cuenta, pues, que el estar buscando el crecer dentro de una empresa para tener el gran ingreso o el reconocimiento o el puesto alto en una empresa, pues, no era el final de cuentas lo que uno buscaba. Y luego, por el otro lado, siempre alejado de Dios. Ahorita en el chat ponía yo, este, hacer el bien, este, prepararnos para la eternidad. No me quiero meter mucho a fondo en el tema de la, de la religión, pero yo decía, cuando estaba antes, en mi trabajo decía, ¿qué será eso, no? De Dios, ¿será cierto o no será cierto? Es puro cuento, ¿no? Es real. Y les voy a contestar una anécdota de algo que me pasó recientemente en los últimos años. Ya me he estado metiendo un poco más en conocer estos temas de Dios. Y un día hubo una conferencia. Vino un padre de allá de Puebla para dar una conferencia aquí en una, en un auditorio. Nos invitaron a buscar venta de boletos de, de, de esa conferencia. Y, eh, bien curioso porque a la hora de promoverlos, eh, me empezaron a pasar cosas que nunca me habían pasado. Por ejemplo, había, eh, gente desconocida en la calle que, que reaccionaba mal, ¿no? Por ejemplo, en una calle, en una esquina, un minusval, bueno, una persona que no tiene casa, de esos que viven en la calle, sentado en una esquina, pasé por un lado y me empezó a gritar grosería. Eh, después, en otra ocasión, pasando en la noche en una calle, eh, iba a recoger a mi hija al trabajo. Y otro, otro de esos que viven en la calle, tirado en el suelo, este, se me, se me quedó viendo, se rió y luego me dijo así, cállate, ¿no? Y, este, y me recordó un video de un sacerdote, decía que, eh, cuando uno hace las cosas bien, eh, puede haber ataques, ¿no? De, de, de oposición, va a haber oposición, va a haber oposición. Y entonces, sí, lo, lo que entendí aquí es que la, la eternidad existe, el infierno existe, el mal existe. Y, y si uno, eh, hace algo aquí en la tierra, es para lograr llegar a esa eternidad, ¿no? Y una de las cosas que uno puede hacer es salvar a esas personas, ayudarles a que logren llegar a ese término. Y una de las formas, haciéndolo, ya aterrizándolo aquí en bienes raíces, pues es hacer el bien, ¿no? Es lograr que la gente logre llegar a esa eternidad con Dios. Y una de ellas es ayudándolos en su, en su, bueno, a los clientes a tener un, un buen lugar donde vivir, por ejemplo. Pero también a los compañeros, ¿no? Este, que, que puedan, eh, dar testimonio de su vida haciendo el bien a los demás. Absolutamente, Florian. Y yo creo que, y gracias por compartir tu experiencia, más allá de los temas, como, como tú decías, más allá de los temas religiosos o de las identificaciones o, eh, que, que tengamos, de, de fe, que tengamos cada quien, eh, definitivamente yo pienso que todo esto tiene que ver con una obra y, con una obra y un proyecto más grande. Y que nosotros solamente somos parte de, de un propósito más grande. Y que somos, y que debemos ser de utilidad a un propósito más grande. Que es hacer que este mundo sea mejor. Hacer que nuestra familia se mejore. Y definitivamente parte de ir de nosotros ser mejores. ¿Qué nos llevamos de esta sesión, gente bella, del día de hoy? ¿Qué, qué nos llevamos hoy de valor? A ver, palabras claves, frases, eh, reflexiones, aha moments. ¿Qué nos llevamos de la sesión de hoy? Tener metas a corto, largo, súper largo, que nos motiven y nos hagan seguir adelante. Y como tú dices, al decaer, porque pues siempre estamos expuestos a eso, este, pues podernos levantar. Porque lo importante no es cuánto nos caemos, sino cuántas veces nos levantamos. La visión de ese diseño de largo plazo nos permite mantenernos en el juego, jugando. Como decíamos en el retiro, mantenerte, mantenerte jugando, es porque tienes claro el para qué y el por qué. ¿A quién más? A ver, mientras que voy leyendo el chat, ¿quién más quiere compartir? ¿Qué se lleva? Yumei, levantaste la mano adelante, Yumei. Y Daniel. ¿Qué osery? ¿Qué osery? O Day, ¿qué hiciste decir? No, Hola. Y Daniel que levantábamos adelante. Aló, ¿me escuchan verdad? Una de las cosas que me gustó mucho es la parte de las tres creaciones de las cosas. Siempre lo he entendido como dos, pero hoy día ha sido una segmentación muy interesante de imaginarlo, escribirlo, y es un refresco para la necesidad que tenemos de planificar y escribir las cosas, diseñar nuestros propósitos así es así es mi amor ahí dice Giovanna, en control el propósito de vida servicio, servicio, unas cuantas lágrimas de satisfacción Frank dice que para poder llegar a cabo una acción debemos tener claro cuáles son nuestros propósitos para la vida, gracias Johnny colega, vuelvo y te repito tienes un team tan bonito porque eres un imán para esas cosas buenas, bella Real Estate como vehículo de lo que quiero lograr, es poderoso Ana, bravo el propósito es entender que esto es un vehículo es una herramienta para alcanzar eso nos ayuda a encontrar un propósito de vida, nos ayuda a concentrarnos realmente en lo que queremos, cómo lograrlo y alcanzar esta meta muy bien gente linda muy bien, alguien más que quiera decir algo ya para cerrar, Carolina, Susana que has estado calladita hoy, además que Susana felicitaciones por ese club de los 500 mil qué alegría, qué belleza me encanta me encanta hola, cómo están, cómo les va hola Susana hola, cómo están, cómo les va bien, bien, gracias que llegué trabajando sí, bueno, definitivamente que este es un tema bien profundo y a mí me toca muy muy profundamente y además pienso que todo lo que se hace en la vida tiene que tener un propósito y definitivamente ponerle pasión a lo que haces quizás yo no he escrito no lo he hecho consciente escribiendo todo esto que nos ha mostrado Johnny pero lo voy a poner por escrito pero yo siempre he tratado y más en los últimos años de mi vida he tenido el propósito de vida bien claro entonces es algo que tenemos que trabajarlo y ponerlo en práctica y a veces no solamente es el dinero sino aquellas cosas que te hacen sentir bien que te dan satisfacción y pienso que una de las cosas más importantes en la vida es cuidar cuidar tu entorno no solamente el familiar el el de las amistades muchas veces le decía en estos días a unas amigas del mundo de Real Estate a veces yo trato de si tengo algún compromiso de trabajo pero tengo una reunión con mis amigas le doy prioridad a la reunión con mis amigas porque yo sé que el trabajo lo hago todos los días porque eso es importante para mí me llena me satisface y la parte familiar también entonces bueno creo que y algo cuando hablaban de cuando Verónica hablaba de que somos capaces de hacer sin cobrar yo siempre digo aprendí en un curso que hice y ahí entendí lo del IKIGAI que definitivamente tenemos que descubrir qué es aquello que haríamos sin cobrar que te satisface y te llena profundamente y yo haría Real Estate gratis lo haría esa es mi pasión entonces bueno yo creo que estamos en el en la en el rubro más interesante más apasionante y aquellos perdón y aquellos que están iniciándose en esta actividad si verdaderamente le ponen propósito lo que hacen van a sentir muchísima satisfacción y se van a acordar de este día gracias 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 altas altas y aquellas personas que que le trabajaron a otro vean que eso fue una oportunidad de la vida agradezcanlo el aprendizaje que tuvieron en ese momento pero hay que saber es muy difícil cuando se le ha trabajado a otro dar vuelta a la página y entender que hay otro mecanismo para poder subsistir y no trabajándole a otro aunque definitivamente siempre vamos a tener en la vida personas que son muy útiles trabajándole a otros son muy exitosos les va muy bien pero yo pienso que cada ser humano tiene su momento de vida de saber cuándo tiene que dar vuelta a la página así que bueno gracias y voy a Susy acabas de tocar un tema que que yo no quiero dejar de mencionar y gracias mi amor porque además eres un ejemplo para todos que cuando tú ves a alguien o cuando te ves a ti mismo con sin brillo perdido en la trampa de la subsistencia y la supervivencia es porque has perdido conexión con tu propósito se los veo bueno Carolina cerramos contigo algo que decir bueno es como una moraleja de vida toda esta reflexión que tú acabas de hacer el día de hoy porque yo creo que muchas personas se pueden identificar conmigo la vida nos va pasando en el transcurso de los años donde tenemos trabajo cambiamos de un trabajo a otro tratamos de reinventarnos quizás haciendo algo propio tal y que se yo pero no tenemos ese enfoque claro del final de lo que queremos hacer perdón no tenemos ese enfoque claro al final de lo que queremos hacer y entonces nos siguen pasando los años nos siguen pasando la vida y estamos en el mismo sitio tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas un viaje de vez en cuando unas vacaciones pero no estamos desconectados como acabas de decir John estamos desconectados de ese foco y en el momento en que analizamos realmente qué es lo que queremos de nuestra vida y dónde nos queremos ver dentro de 10 20 30 años y cuando nos retiremos entonces es cuando le damos prioridades a ese a ese enfoque y creo que nos ponemos ese patín para ir adelante más rápidamente y bueno aparte conectados con lo que nos gusta hacer en el caso mío pues a mí me gusta hacer esto de real estate ayudando a otras personas y para mí esto fue como como una una moraleja de lo que me ha pasado durante muchos años y aquí tú lo reestructuras muy bien para que para que entremos en conciencia correcto les recomiendo que sigan a José Jacinto que él tiene además él tiene un libro que se llama vivir con propósito muy bueno de hecho hay sesiones los que quieran información pregúntenle a Carolina al privado porque él tiene varios programas bien interesantes yo he trabajado con él también y les recomiendo que lean el libro de Stephen Covey de los siete hábitos y recuerden que todo comienza todo lo que hacemos se crea dos veces primero aquí en la mente aquí y después afuera primero lo creamos acá y después lo proyectamos si alguno de ustedes ya creó aquí y se lo cree como decían en el retiro que van a ser top producers que vamos a crecer que vamos a tener grandes equipos organizaciones que vamos a tener ese estilo de vida haciendo el negocio bienes raíces si ya lo creaste acá y ya lo crees acá es cuestión de solo tiempo y obviamente de hacerlo lo que hay que hacer para recorrer el camino porque eso va a llegar bendiciones para todos feliz fin de semana espero que haya sido de provecho para ustedes este espacio gracias por permitirme compartir algo tan tan rosa pero al mismo tiempo tan importante que no tiene que ver con ni LMLS ni con técnicas de venta ni de cierre ni más objeciones ni nada de eso gracias Giovanni gracias Giovanni gracias Giovanni personalmente para mí ha sido de impacto muchas gracias bendiciones bendiciones feliz fin de semana chao feliz fin de semana feliz fin de semana a todos gracias bye feliz fin de semana bye feliz fin de semana mucho gusto sky group tu sueño es posible feliz fin de semana